¡Hey! ¿Qué onda aquí gente? ¿Cómo están? El día de hoy espero que estén de lo mejor. En este momento vamos a probar qué tan resistentes son los cables que supuestamente son de uso rudo que en la mayoría de las veces son vendidos desde China. En este caso tenemos un cable Lightning que es disponible para los dispositivos iOS. Pues bien aquí vemos que es un cable que compramos desde China, un cable Lightning a USB que nos puede servir para cualquier dispositivo ya sea un iPhone o un iPad de cualquier generación de los que ya tienen el cable de 8 pines y vamos a proceder a probar qué tan resistente es. Se dice que son de uso rudo, de hecho el cable es más delgado y es lo que queremos comprobar en este video. El cable que tenemos aquí en cuestión pues bien no le pudimos hacer muchas pruebas que digamos ya que solo utilizamos algunos de los objetos que teníamos en casa. En este caso estamos utilizando unas tijeras para romper el conector de 8 pines que es el que va conectado al dispositivo iPhone y pues como pueden notar está en velocidad aumentada ya que si tardó bastantito en que lo rompiéramos. Vimos que salió volando el conector y aquí ya rompimos la parte de plástico y podemos ver que tiene un recubrimiento aparte del plástico negro de plástico blanco. Es bastante complicado el romperlo y digo estamos de acuerdo de que generalmente no utilizamos una tijera para conectar nuestro cable o para manipularlo. De ahí encontré un encendedor en mi cajón del escritorio y procedí a quemarlo para ver si era más sencillo el romperlo. Y al quemarse el plástico pues obviamente fue más fácil de sacarlo. Sin embargo al tratar de cortar pues si me llevé unas complicaciones. Al tratar de arrancar el cable lo enrollé en mi mano izquierda y derecha y simplemente apliqué fuerza, bastante fuerza diría yo y me puse a quemarlo para ver si se rompía fácilmente y veamos que si se rompió pero después de varios intentos. Realmente me impresiona la calidad y construcción de este cable en específico ya que si fue bastante complicado el romperlo completamente y vuelvo a repetir, no es que utilicemos una tijera para manipular nuestro cable y al tratar de hacer fuerza si me fue bastante complicado el romperlo. Al final terminó cediendo y rompiéndose el cable por la mitad sin embargo si tuve que aplicar bastante presión. También al quemar el puerto USB pues si tardó bastante en calentarse y en deformarse la cuestión del plástico blanco que recubre el plástico negro y entonces fue un tiempo aproximado de dos minutos el cual estuvimos con tacto con fuego directo y fue que se debilitó el plástico y pudimos retirar la parte del USB. Ahí vemos bueno como está pegado y las conexiones del cable y así es como después de varios minutos en específico 15 pudimos romper completamente el cable de uso rudo así que si tú tienes un cable original de IOS y simplemente se te rompe yo te recomiendo uno de estos cables ya que pasó por varias pruebas y finalmente al darle un maltrato y al estar al contacto con el fuego y la presión con la fuerza de las manos fue que cedió. Así que pues esto sería todo por mi parte espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse, darle like y comentar y abajo les dejo el link de compra para que puedan obtener su cable de uso rudo a un precio bastante accesible abajo les dejo mis redes sociales y mi correo de contacto esto sería todo por mi parte cuídense, bye